Te juro que te siento De que me traí de cada Y es un dulce narcótico maravilloso Saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y el corazón Así me desarras De boca a boca No quiero un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Y te muestro Y te muestro Recórreme despacio Voy toda la piel y besaré Y besaré Y besaré Con tu amor No sabes Sosténdeme Fórame Y besaré Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y besaré Amémonos despacio Y luego Y luego Y luego Quédate 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 ¡Gracias!